Melissa, que es una mexicana que está con un tipo que se llama Basat, que es de Arabia, creo, no sé si saben eso Pero bueno, la cosa es que se han conocido por Life y como que se han enamorado por Life Y no sé, ¿ustedes qué opinan? O sea, como que... Bueno, tendría que conocer bien la religión musulmana, pues no, o sea, como eso y todo Y que se adapten a más religiones, pues porque tanto ella como él creo que tienen que ponerle su parte para que funcionen, ¿no? Por las creencias y todo Hola, Ario, gracias Chicos, hablen, no sean timidos, igual no importa porque es una pantalla, ¿saben? O sea, es como que... es como que... pueden comentar, no hay problema O sea, es momento de que pierdan la timidez Porque al momento que estén con una chica que les guste, o sea, no pueden ser timidos, chicos O sea, tienen que... tienen que manejar ese tema, ¿no? Hola, Negrita ¿Qué tal tu día? Bien, tranquilo Prácticamente creo que he dormido todo el día No he hecho hoy día, hoy día... bueno, he revisado He revisado... ay, shu, ¿qué hice? No, no sé qué hice Ay, no, 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 no Johan, gracias por unirte al timlo máximo Ay, sorry por... no sé quién silencio, de casualidad quería traducirlo Y silencio... Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿de dónde eres? Yo soy de Perú, chicos Yo soy de Perú Recién reviviendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿dónde ha sido? Gracias, Alex Ay, yo también soy de Lima Ah, del concierto ¿Cuándo fue el concierto? ¿hoy día? ¿ayer? No, la verdad que no tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea Ni idea, ni idea Hola, gracias, chicos, por su salado Chicos, me ayuda mucho vos en el tap-tap Gracias A ver si alguien... chicos, si alguien comprende mi objetivo Lo sigo Gracias Gracias, Saidi Hola, Giuseppe Bien, ¿tú cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Me han extrañado Diganme la verdad No, de mienta Por favor No me acuerdo desde cuando no hago el live A ver, voy a ver si está Dave Porque ahí seguro me va a salir No, no tengo ni idea De cuando no hago el live He estado viendo Más bien live En los que Como que Hacen como que ¿Cómo se dice? Sonidos Cuando les envían algo Hacen sonidos No sé Es como que Eso O sea, se podría decir que es un don Porque no a todas las personas les sale Pero A mí me haría Roche, la verdad Gracias 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 Felipe Por seguirme ¿Han visto sus videos? Y hasta como que Cambian su voz Como que Thank you for the rows Thank you for the rows Thank you for the rows Han visto Ovalles, gracias Gracias Dije, bueno, voy a hablar con los chicos Un ratito, a ver si están conectados Como vi que Yasmir comentó mi video Y todo, vi que estaban conectados Así que dije, bueno, vamos a conectar Un ratito Gracias Uriel Gracias Por la rosita Gracias, gracias Rodri por el tap tap Gracias Giuseppe Soy de Perú, chicos De Perú Chicos, en el tap tap de life, por favor Por favor Por favor Yo estaba a punto de dormir O sea, estaba a punto de volver a dormir Porque como dormí toda la tarde No sé, ya se me fue como que las agujeras Creo Ni siquiera me he arreglado En plan Mira, chicos Me han salido Me han salido granitos Es que lo que pasa es que estaba comiendo súper mal Estaba comiendo pura grasa Así que nada Buencejo No comen No coman nada O sea Tenden de comer sano Hoy ya Hoy ya no comí Mucho Porque justamente Como que Quería como que limpiar un poco mi estómago Porque estaba comiendo mal ¿Tienes hermanos menores? Sí Tengo uno Tengo un hermanito Pero no vive conmigo Vive en Italia Así que Esta historia Sucede en los años 80 En los Estados Unidos Tengo una Gracias.